En el próximo video se hablará sobre las rutas de procesamiento de lixiviación para minerales de uranio. En una planta moderna el tratamiento de uranio consiste en una combinación de operaciones que con el paso del tiempo se han convertido más eficientes para así lograr reducir los costos de nuestras operaciones, una mejor recuperación de nuestro mineral y una mayor calidad en los productos. Tipos de minas En los primeros años el mineral de uranio se extraía casi totalmente de minas subterráneas, sin embargo con el paso del tiempo se ha aumentado constantemente la cantidad producida de minas a cielo abierto, pero todavía las minas subterráneas producen aún más uranio ya que las leyes de los minerales de estas es superior a las menas a flor de tierra. Procesos de preconcentración En el proceso se hace una referencia al proceso que se requiere para la preparación del mineral para su trituración y su molienda, para así lograr una reducción del tamaño y lograr obtener la granulometría idónea. En este proceso eliminaremos la ganga para aumentar la ley, reduciremos los costos de inversión, separaremos componentes que puedan influir y obtendremos una mayor pureza del concentrado final. Procesamiento de uranio A continuación daré una explicación del proceso que requerimos para obtener el uranio. Tipos de procesos de concentración Flotación de minerales de uranio con caliza En este hablaremos sobre la flotación del mineral Requerimos de enviar nuestro mineral a un circuito de flotación para obtener compuestos alcalinos en un concentrado. El concentrado pasará a un espesador para eliminar parte del agua antes de efectuar nuestra elixiviación para obtener nuestro mineral de uranio. La descarga inferior del espesor se efectúa por una bomba. Si la flotación efectúa un alto porcentaje de sólidos puede eliminar la instalación de un espesor en algunos casos. Trituración y molienda A continuación necesitaremos de quebradoras de quijada y o de mandíbulas, quebradoras secundarias o giratorias y molinos de bolas. Como en las ilustraciones se muestra, en este proceso la mayoría de las plantas de tratamiento utilizan la molienda húmeda Procederé a hablar de uno de los tipos de elixiviación que se necesitan para este mineral Exhibición ácida. Los minerales de uranio varían considerablemente de yacimiento a otro, por lo tanto cada planta deberá diseñar y acondicionar de acuerdo a las características específicas que tenga el mineral que se recibirá. Por mencionar algunas ventajas, el tamaño de partícula es necesario relativamente grande. La concentración del reactivo es baja y algunas desventajas podría ser que requiere el empleo de materiales de construcción resistentes al ácido. Exhibición alcalina Se utiliza este proceso cuando el mineral tiene un elevado tenor de cal, por esto la elixiviación ácida no resulta económica Esta elixiviación necesita altas temperaturas, por eso se utilizan sistemas de elixiviación a presión El proceso consiste en extraer los licores de elixiviación, añadiendo hidróxido de sodio para elevar el pH Con ello se destruye el complejo aniónico y el uranio se precipita de forma de torta amarilla o yellow cake de diurinato de sodio, que se lava y se acondiciona para el transporte Ventajas de este proceso La solución de elixiviación solo ejerce una débil acción corrosiva La disolución es específica en los minerales de uranio y banario Desventajas de este Necesita temperaturas altas, requiere tamaños finos de partícula Cuando contamos con presencia de sulfuros o yeso, aumenta mucho el consumo de reactivos Lixivación in situ Es una de las técnicas más recientes utilizadas Y consiste en inyectar una solución adecuada a la elixivación en una zona mineralizada Que se encuentra en la capa freática para hacer llegar la solución ácida a las rocas del mineral Para posteriormente sumergirlas dentro de una superficie y se lleve a cabo la separación La solución contiene un oxidante junto con elementos químicos que puede formar compuestos con el uranio La profundidad de estos no debe ser muy grande Suele oscilar en menos de 200 metros Separación de uranio Las principales técnicas en la separación son Espesores y filtros Los espesores son usados en serie de un circuito Es un método muy común para separación sólidos y líquidos Filtros para las pulpas no muy finas con una buena velocidad de sedimentación Cuenta con filtros de 2 o 3 estados de lavado En otros casos hay algunos tipos que se emplean Equipos como clasificadores de espiral Y ciclones solos o combinados Para finalizar tenemos nuestro yellow cake Torta amarilla uranio Por lo general la torta amarilla se obtiene mediante la molienda Y el procesamiento químico del mineral de uranio Formando un polvo grueso Teniendo un olor acre Es insoluble en el agua Y contiene aproximadamente un 80% de óxido de uranio